Si viajas a Berlín y te gusta el chocolate, esto no te lo puedes perder. Tienes una cita en una de las chocolaterías más famosas del mundo. En una de las esquinas de Gendarmer Market tenemos la chocolatería más antigua de Berlín, la chocolatería Raus. Vamos a ver cómo es por el mundo. Esta es una iglesia que hemos visto esta mañana. El Parlamento hecho chocolate. ¡Mmm! ¡Cómo huele! Ahí está un avión de chocolate colgado del ticho. ¡Madre mía! ¿Alguien ha perdido un zapato? Pues me gusta el caro. ¿Y al fondo? ¿Qué vemos al fondo? La torre de televisión. Y ahora le hacen chirivitas los ojos. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mmm! ¡Dios mío! El Titanic hecho chocolate. ¡265 kilos de delicioso barco! ¡Es gigante! Y aquí la puerta de Brandenburgo. Aparte de la tienda, que se encuentra en la planta baja, en el primer piso hay un restaurante-cafetería donde poder disfrutar de todos estos placeres. Todo es con chocolate, ¿eh? Todo es con chocolate, ¿eh? La verdad es que no es un lugar barato, pero la experiencia merece la pena. Está todo riquísimo. Si a ti también se te ha hecho la boca agua con este vídeo, regálanos un me gusta y comenta cuál es tu chocolatería favorita.